Tu mañana, by Cachicha. Hablando de que va a haber sanciones tanto a los fabricantes, van a enfrentar a los fabricantes, pero también a los distribuidores. Y decíamos la semana pasada que si no hay consecuencias penales, esto se va a seguir repitiendo todos los años. Y es la primera vez que veo, o por lo menos que recuerde, desde los últimos años que he visto estos casos de alcohol adulterado, es la primera vez que el tema se toca ya a este nivel y que estoy viendo intención real de solucionar este tema del alcohol adulterado que nos arrebata vidas todos los años. Ya llevamos más de 50 personas fallecidas y 109 contaminados con este alcohol adulterado. Y que la cifra de los muertos pudiera estarse, pues, incrementando según vayan pasando los días. Entonces, qué bueno que hay una voluntad de cambiar este tema, de poner consecuencias, de someter a la justicia a las personas que atentan contra la vida y la salud de los dominicanos. En ese sentido, y hablando de salud, yo quiero hablar de dos temas en el sector salud. Y ayer me tocó un tema muy sensible de una persona cercana que le nació una bebé el pasado fin de semana con una condición y, bueno, tenía que ser operada por un doctor que no estaba en el país, parece, es un pediatra cardiólogo, me parece, y parece que no hay muchos especialistas en el país que pudieran tratar este tipo de cirugías. Pero, para garantizarle la vida a la bebé, en lo que llegaba el doctor al país, había que ponerle un medicamento. La familia hizo de todo para conseguir ese medicamento, señores, y fue imposible. Yo tengo mucho vínculo con el sector farmacéutico aquí en el país, me contactaron y yo llamé a unos amigos para ver si me podían ayudar a conseguir el medicamento. Y el laboratorio, el único laboratorio distribuidor, según me dicen, el distribuidor de ese medicamento, nos dijo que por el tema de la pandemia, pues ese medicamento tenía cuatro meses que no llegaba al país. Entonces, imagínense ustedes aquí, la pandemia ha concentrado todo el esfuerzo en combatir el virus y todo lo demás ha quedado en segundo plano. Entonces, yo no sé, yo voy a investigar porque realmente fue algo que pasó en la noche. Voy a investigar en salud pública si el programa de medicamentos es alto costo de salud pública. Ellos traen el medicamento porque yo no concibo que aquí una bebé, la bebé lamentablemente falleció, o sea, yo no concibo que aquí una vida de un bebé se pierda porque al país, hace cuatro meses que no llega determinado medicamento. O sea, ¿dónde están las autoridades? Entonces, ¿cómo es posible que solo una casa de un laboratorio, claro, es un negocio privado, pero cómo es posible que solo un laboratorio pueda traer un medicamento al país? Hay que ver cuáles son las condiciones para que puedan entrar ese medicamento. Hay que ver por qué es que hace cuatro meses que no traen el medicamento al país. Hay que ver si salud pública lo tiene. Son muchas cosas que hay que ver, pero me da mucha impotencia y mucha rabia ver que una vida de una bebé de tres días se pierda porque en el país no hay un medicamento porque tiene cuatro meses que no entra ese medicamento al país. Entonces, yo voy a investigar si en salud pública traen el medicamento porque de verdad que es muy triste, muy lamentable para una familia, para cualquier familia, pues no poder salvar la vida de su hijo, de su bebé, porque no aparece el medicamento aquí en el país. Y siguiendo con salud pública, veía hoy a los titulares que decían que ha bajado el ritmo de la vacunación. La semana pasada alguien se me quejaba porque no están poniendo las primeras dosis y porque hay una desinformación, pero entonces los centros están prácticamente vacíos. Los mismos voluntarios que están trabajando en los centros de vacunación dicen que la gente no está asistiendo. ¿Y por qué? Bueno, lo que decíamos al inicio, aquí no se está haciendo mucho énfasis en la campaña, a la gente no se le está llamando porque se supone que aquí se anunció de que iba a haber como un call center. Es cierto que hay una responsabilidad individual, pero la gente aquí no está en nada más que en el teteo y en el romo y la juga, como dice Linares, pero los centros de vacunación están vacíos. Entonces la gente que le toca la segunda dosis no está asistiendo, pero tampoco hay un control, un registro, una llamada de que usted tiene, porque entonces se va a perder la primera dosis. El Estado tiene que hacer un esfuerzo por contactar a esas personas que le llenan una ficha, que tienen los contactos, que tienen sus números, contactar a esas personas para que vayan a ponerse la segunda dosis, porque si no se va a perder todo el dinero, que es mucho, la inversión que se ha hecho para ponerle a la persona la primera dosis. Si no le ponen la segunda dosis, entonces se está perdiendo todo el esfuerzo que hace el Estado. Pero además, si los centros solo están poniendo esas primeras, esas segundas dosis, las personas, hay muchas personas todavía con edad de más de 60 años que no se han podido poner la primera dosis porque en aquel tiempo se acabaron. Entonces yo entiendo que ya es tiempo de que las autoridades empiecen a hacer un llamado, que empiecen a reforzar el tema de la publicidad, de la información, de la comunicación, para que vayan también personas mayores que no se han puesto esa primera dosis y que les den la oportunidad porque los centros de vacunación están vacíos, los voluntarios están diciendo que la gente no está yendo a vacunarse. Entonces vamos a aprovechar, vamos a llamar a la gente, vamos a hacer una campaña, vamos a tratar de que la gente como que se perdió el ritmo, como que lo han dejado así a la libre, como que ya no se le está dando esa promoción a esa campaña de vacunación que empezó con tanto fervor y con tanto ánimo, se ha bajado totalmente ese ritmo. Entonces es un esfuerzo millonario que se está haciendo del Estado Dominicano. Vamos a continuar con ese esfuerzo, vamos a continuar informándole a la población porque la pandemia no ha pasado, el virus sigue muy activo en el país y hay mucha gente que necesita ponerse esa vacuna. Y finalmente una noticia que recibí anoche, que veía anoche mientras leía los diarios antes de acostarme y es con respecto al pago de las prestaciones. Ayer hablábamos en la mañana, pasamos unos videos aquí de unas personas que se desnudó, un señor que se desnudó, igualito a Linares, aquí lo comentábamos. Pero ¿cómo así, igualito a Manuel? Ah, Manuel dijo que era usted. Que estaba allá frente al Palacio. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Un mellizo tú. No me voy a preguntar que ¿cuánto se le debe? Entonces ayer veíamos personas que estaban frente a las afueras del Palacio Nacional el pasado domingo protestando y reclamando el tema de sus prestaciones y hay una buena noticia que sale en los periódicos en el día de ayer y es que el Ministerio de Educación paga más de 224 millones de pesos a empleados que han sido desvinculados y hay que decir que muchos de estos empleados fueron desvinculados a finales del año pasado cuando hubo aquel boom y que todo el proceso según lo que establece la ley son los tres meses, o sea que se pagó en tiempo a esos empleados esos 224 millones de pesos y que bueno, porque la gente necesita ese dinerito es normal que en los gobiernos hayan cambios y lo que hay que hacer es que si se hace el cambio pues cumpla con ese pago de prestaciones a esos empleados y que bueno, y dicen, dice la directora de recursos humanos del Ministerio que se les va a seguir pagando, simplemente tienen que agotar el debido proceso y así como se les pagó a este grupo si hay más personas que han sido pues desvinculadas igual se les va a pagar sus prestaciones o sea que no va a haber necesidad en ese sentido de ver más desnudos a las afueras del Palacio Nacional porque ese hecho de obras públicas pues como que sentó un precedente y ha motivado a la gente a querer seguir desnudándose pero ya el Ministerio de Educación está haciendo su parte y está pagándole esas prestaciones laborales a los desvinculados Tu mañana Bye Cachicha